¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el caso de MS Albertico, que lo vemos hace muchos meses trabajando, ha venido ya en varias ocasiones a esta plataforma y el público se la da como rapero. Él también tiene éxito luego de hacer su versión ganga de una famosísima canción. Déjame ver cuántos views tiene hasta el momento. Esa canción ganga de MS Albertico, que le hizo su versión, tiene nada más y nada menos que 2.6 millones. Tiene muy buenos números en su canal de YouTube. La canción del día de ayer, que fue una tiradera para El Fecho, tiene 200.000. Pariguayo hace ocho días tiene 700.000. MS Albertico, El Teniente, una tiradera Kirikurru tiene 800.000. Limpiecito tiene un millón ya. Falsos Amigos, 317.000. A MS Albertico, Black Point, 583.000. O sea, el muchacho está trabajando. Y es uno de estos nuevos talentos que acostilla, sin quizás tener detrás una multinacional tan grande, si hay compañías con las cuales MS Albertico ha hecho de cierta manera acuerdos, con una que hubo un problema, salió de ese acuerdo y entró a otro donde están trabajando. Bueno, vino acá y retó públicamente a Kirikurru con un millón de pesos en efectivo para una tiradera. Y el público estaba confiado en MS Albertico. En este caso, al Fecho RD le hace esta tiradera por el Fecho también dejársela caer. El fin de semana, el Fecho se la dejó caer a Wilmer Robert, a Kenser, a Buloba, a MS Albertico, que ha sido hasta el momento el quien lo ha enfrentado en una tiradera y se la dejó caer. Y le puso el título a esta canción de Un Día Libre, R.I.P. El Fecho. Los que siguen a MS Albertico y los que siguen al Fecho, que también está haciendo un tremendo trabajo, porque hay que dársela al Fecho. Si buscamos sus números, son igual como MS Albertico, un tipo que solo, porque en el caso del Fecho, con quien toma notoriedades con secreto, pero rompe rápidamente por desacuerdos de él con esta compañía, inconformidad, y sigue desarrollándose su carrera de manera sola, como un artista independiente, hasta hace poco que firmó un acuerdo de distribución con Get Crazy, una compañía a la que pertenece también Doba Montana. En el caso del Fecho, tiró hace cuatro días una canción tiradera para Buloba, tiene 394 mil, cotizado un Dembody hace dos semanas, tiene 300 mil, Humo Pati del Fecho hace un aproximado de cuatro meses, tiene 373 mil, el Fecho Tú No Vas Palgueto tiene 759 mil, déjame ver el Fecho, el periódico de ayer, 340 mil, que, bruto, la canción Fecho, Sequi, Químico 5.1, el Fecho, mi cumpleaños, tiene 631 mil, 1.4, Cuica Remix, la canción, déjame ver cuál más, un TBT 4.7, el Teteo Remix tiene 12 millones, Ponte los 14 del Fecho tiene 1.1, Teteo versión Remix o la original tiene 32 millones, o sea, el muchacho tiene muchos números para ser un artista independiente. Independiente, o sea, son artistas nuevos los dos. Oigan bien, vamos al punto. Atención público, si se da una guerra lirical, ya como MS Albertico tiró, yo dije en la reacción que Fecho, yo sentía que tiene la responsabilidad y el peso de responder, porque el que está tirándole, en el caso de Buloba, que no le va a responder o hasta el momento no lo ha hecho, más acá en una entrevista que se la dejó caer. Si Fecho responde, ya con lo que tú escuchaste de MS Albertico, hay gente que conoce a los artistas y los mide, tiene un, ¿cómo le podría llamar? Tiene una noción y ya sabe para qué da. No, Luini, Luini es duro en eso. Miren, reacciona, Luini hay que dársela entrevistando. Yo haciendo un ejemplo. MS Albertico es duro en Punchline. Fecho, rapea bestial. ¿A cuál tú vas? De tú a tú. Fecho, RD y MS Albertico. Esto es una encuesta abierta. Se da la guerra, porque tienen que demostrar que son ambos raperos duros. 809-566-1045. Buenas tardes. El público opina. ¿Qué es lo que? Anda, se cayó esa la tumba. Cóbremela a mí esa llamada. 5-6-6-1045. Buenas tardes, doctorado. De tú a tú. ¿A quién tú se la das? Yo también puedo mencionar, Luini. Esa guerra está un poco impunible, porque son dos raperos duros. No puede decir que este es más duro que este, porque Fecho, rapero, es demasiado duro y en este Avertico también. Ok. Pero ¿a quién tú se la das? O sea, en resumen, porque ya estoy pasado del tiempo. ¿A quién tú se la das? A MS Albertico. A MS Albertico. Ok, arrancó MS Albertico. Bueno, seis llamadas rápidas. MS Albertico o el Fecho RD. Hello. Hey. Dime. Bueno, yo lo voy a dar resumido. Yo voy a MS Albertico aunque el Fecho sea más duro. Pero ¿cómo así? Que aunque el Fecho sea más duro, tú vas a MS. Porque en verdad, MS Albertico tiene una potencia y una tiradera demasiado dura, pero el Fecho la tiene. No, no, pero decidete, Fecho o MS. Decídete. No, no, MS. MS, ok. Pero no me digas, voy a este, pero fulano es más duro, porque ahí no estoy entendiendo. O sea, me está volviendo loco. Hello. Hello. Dale, dame la luz. ¿Qué es lo que? MS Albertico es más fuerte. Ok, este oyente se la da a MS Albertico. 5, 6, 6, 10, 4, 5. ¿A quién se la da buenas? Hello. Hello. Ya, se cayó. Mire, y me gusta que el público ha dicho que una guerra buena de dos nuevos talentos. Luis, ni que deberíamos incentivar unión. Bueno, pues ellos son los que se están tirando y diciéndose de todo en Instagram. Ya MS Albertico lo llevó a una canción. El fecho, yo dije que tiene que responderle. Debería. Hello. Hello, Dime a ver. No voy a inderar mucho. Conozco al fecho, una persona y es toda la vaina, pero a Albertico le da durísimo. Ok. MS Albertico. Ah, pero va, y ustedes se van ahí con todo el mundo con MS Albertico. No, con fecho digo lo mismo que con Rochi. No se confíen, porque es durísimo el fecho. Hello. ¿Es lo que? Hello. Dime, ¿a quién se la das tú? Voy en la casa. Te voy a decir algo. Al fecho no se la van a dar por traicionero. El Mercedes Albertico lo va a barrer barrio. Diablo, qué hater. Bye, bye. Hasta mañana. Mantenga la sintonía. Adiós. 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 Adiós.